Hola como están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy en este video vamos a realizar la limpieza de los corrales de los patos y también de las gallinas. Vamos a limpiar y a desinfectar y también a mis gallinas les vamos a poner un gotero para eliminar los curucos. Y aquí vamos a empezar con la limpieza del corral de los patos y posteriormente terminando aquí nos vamos al corral de las gallinas. Aquí vamos a limpiar también estos nidos que están llenos de las deces de los patos. Estas sí porque los patos duermen aquí. Los pequeños, los que tienen aproximadamente ya dos meses siguen durmiendo en estos nidos. Y aquí tenemos unos huevitos de una pata que está poniendo. Bueno y aquí vamos a empezar a limpiar cada uno de los nidos. Vamos a retirar toda esa viruta que está sucia para colocarle la viruta limpia ya en cada uno de los nidos. Bueno aquí tenemos este saco de viruta. Esta viruta lo vamos a colocar en todos los nidos que hemos limpiado. Y bueno ahí vamos colocando en cada nido. Bueno y así quedó ya el corral de los patos bien limpio. Ya le sacamos todas las basuras. Y miren. Acá este corralito también lo tenemos limpio. Y todo. Acá tenemos la basura la que limpiamos. Pero estos pollitos vinieron a esparcir toda esta basura. Bueno ya dentro de un momento vamos a retirar esta basura para que quede totalmente limpio. Y también lo que hicimos fue retirar toda la viruta sucia que estaba de los patos. Aquí están durmiendo los patitos. Y bueno les cambié. En estos nidos les cambié todo en una nueva viruta. Y bueno así quedaron. Y algunos nidos miren. Aquí está un nido. Ahora tenemos aquí una pata que está poniendo ya los huevos. Y muy pronto se va a encruecar. Y bueno quedó todo así. Ya todo limpio. Los nidos de los patos siempre los hago bien tapaditos. En un lugar donde no les estemos molestando a cada rato. Siempre los hago con ladrillo o con bloque para que les voy formando unos niditos. Y les hago bien cubiertitos para que ellos tengan la privacidad de poner sus huevos. Ya que las patas al sentir que les estamos molestando pueden abandonar sus huevos. O abandonar su nido e ir a poner en otros nidos. Y bueno una vez que las patas empiecen a encruecar o poner sus huevitos. No traten de estarles tocando los huevos. Porque las patas son muy celosas y pueden abandonar sus nidos. Yo siempre los dejo ahí en los nidos hasta que pongan su último huevo y ellas solitas se encruequen. Y bueno aquí ya terminamos con el corral de los patos. Aquí les muestro otro nido. Y acá tengo una pata que ya se encruecó. Ya va dos días cueca. Y miren ahí si pueden ver al fondo ya tiene todo el nido cubierto de sus plumas. Y bueno de aquí nos vamos al corral de las gallinas a limpiar el corral de las gallinas también. Aquí tenemos ya la pose igual que ya le cambiamos de agua. Está limpia. El agua le cambio cada semana. Porque los patos ensucian mucho el agua y por eso es necesario hacer una limpieza de la poza cada semana. Bien aquí estamos limpiando lo que es el pasillito también de la entrada de mis patos. Vamos a terminar de limpiar y aquí tenemos la cal que vamos a ir a poner en el gallinero para eliminar todo tipo de curuco. Bueno llegamos al corral de las gallinas y vamos a empezar a limpiar. Aquí es donde ponen los huevitos. Aquí tenemos algunos nidos. Aquí tenemos un nido. Acá está poniendo la pava, otra pava. Aquí tenemos los huevitos. Y aquí están poniendo algunas gallinas. Bueno vamos a terminar de limpiar todos estos nidos. Cambiarles igualmente de viruta a una nueva. Y limpiarles todo el piso. Para posteriormente botarles, desinfectarles con cal. ¡Clara! Y limpiarles todo elPA. Apl syntax Raisками del crazier. Pero también Ya no tengo impedido de limpiar el agua. Pasa con cal. Y vamos a ebenfallswergarlo. Halaります. Como por el que he visto, además no te subía, y aquí les estamos poniendo una nueva viruta en cada nido pero siempre tenemos que dejarle su huevo de muestra para que las gallinas vuelvan a poner en los mismos nidos bueno en todos los nidos les estamos cambiando de viruta y dejándole su huevito de muestra y aquí nos dirigimos a limpiar el dormitorio de las gallinas bueno aquí estamos ya en el dormitorio de las gallinas para limpiar y también desinfectarle bueno ahí vamos a empezar limpiando bueno aquí ya terminamos de limpiar el dormitorio de las gallinas y vamos a ponerle desinfectar cada uno de sus nidos con cal y también vamos a esparcirle en el piso del gallinero y también en la tablita donde ellos duermen para evitar que algún curuco les siga a mis gallinas bueno mis gallinas estaban con curucos y por eso decidí limpiarlo y desinfectarlo con cal y también a mis gallinas les puse también un gotero para eliminar los curucos ¿errán? ¿eh? Bueno aquí les muestro el gotero que utilicé para eliminar los curucos en todas mis gallinas Este goterito fue lo que les puse Bueno aquí les estamos poniendo el gotero que contiene ivermectina para eliminar los curucos de mis gallinas Ya que estaban llenas de curucos Y bueno decidí ponerle esto para eliminarlos por completo Les pongo a estos pollitos de 3 meses Les estoy poniendo una gota debajo de la cloaca y una debajo de cada ala 3 gotas a los pollitos de 3 meses A las gallinas les estoy colocando 5 gotas 3 debajo de la cloaca y una debajo de cada ala Y bueno este es el procedimiento que hice con todas mis gallinas para eliminar todos los curucos Bueno y esto es todo en este video espero que les haya gustado y si les ha gustado suscríbanse para más videos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!